Desde esa condición patológica y traumática no pueden hacer el bien, no pueden construir una sociedad mejor. Lejos de construirla, lo que hacen es impedirnos a nosotros ser felices con los que tenemos y disfrutar y ser agradecidos por la suerte que tal vez hayamos tenido, a diferencia de ellos, de poder disfrutar de mejores condiciones. Son personas tremendamente infelices que dentro de su infelicidad y desde su infelicidad lo que tratan de hacer es negar a las otras personas la posibilidad de tener una vida mejor, de aspirar a situaciones mejores, de disfrutar de condiciones que ellos no han tenido la suerte de disfrutar. Viernes 8 de marzo, bienvenida a mi canal o bienvenido. Hoy lo que vamos a hacer es el contranoticiario del 8M. Sí, ¿en qué consiste el contranoticiario del 8M? En dar toda una serie de noticias para cuestionarnos la real utilidad de esta fecha tan señalada, de la importancia de tener que poner a las mujeres en una situación de privilegio en fechas como la actual. Así que vamos a analizar toda una serie de noticias donde las víctimas no son las mujeres sino los hombres y donde los verdugos son verdugas. Sí, no verduras, verdugas, mujeres. Sí, venga, vamos con el vídeo. Así es, vamos a repasar una serie de noticias, una sucesión de noticias para darnos cuenta de que este día del 8M no es más que un relato, no es más que un cuento chino, no es más que una historia que ya es totalmente anedóptica respecto a lo que son las reales necesidades, las reales preocupaciones u ocupaciones de las personas de a pie tal día como hoy. De hecho, si eres una mujer, una mujer con sentido, hoy seguramente estarás trabajando tal como manda cualquier otro día laboral. Si eres hombre, hombre con sentido, estarás también trabajando. Ahora, si quieres vivir del cuento, estarás haciéndote foto, posteando cosas, saliendo con amigas, celebrando quién sabe qué. Y si eres pagafantas, estarás detrás de esas mujeres que salen para celebrarlo en grupo creyendo que así, siendo amigo de ellas y haciéndote guay, vas a poderte comer algo. Sí, un sobaco morado como mucho, pero ninguna almeja, te lo garantizo. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer el repaso de una serie de noticias que han surgido y que rompen un poquito con esta idea que se quiere lanzar, con ese relato que se quiere lanzar de que las mujeres necesitan estar empoderadas, de que los hombres fomentan el patriarcado, de que vivimos en una sociedad patriarcal, de que no hay igualdad porque las mujeres no tienen igualdad respecto a los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te voy a dar una serie de noticias que te harán reflexionar. La primera la poste a Ramsey Ferrero. Ramsey que habrás visto en un vídeo mío, donde ella habla, bueno, el vídeo entre la pelea entre Ramsey y Cecilia Sopeña. Es uno de los vídeos más vistos de mi canal. Y fíjate lo que dice aquí Ramsey. Muere un auxiliar de enfermería en Madrid tras recibir una patada en los testículos de un paciente. La verdad que está mal escrito, porque sería, muere un auxiliar de enfermería en Madrid tras recibir una patada en los testículos por un paciente, no de un paciente. Porque parece que los testículos son del paciente y el hombre ha recibido una patada. Voy a volver a leerlo a ver si me estoy equivocando yo. Muere un auxiliar de enfermería en Madrid tras recibir una patada en los testículos. Será de parte de un paciente. En fin. El sindicato denuncia el centro hospitalario por no activar el protocolo de riesgos laborales. La cuestión es, ¿fue un paciente o fue una paciente? Porque si fuera una paciente, debería ser violencia de género, ¿no? ¿O no? ¿Tú qué opinas? Y si es un paciente, debería ser, en todo caso, una agresión sen... Sí, lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque él le ha dado una parte íntima. Y además, cuando se le da una patada a esa parte íntima, se hace adrede. No es algo que se quiere herir, dañar a una parte sen... Entonces, debería considerarse una acción sensual. Eso es lo que yo opino. Curioso, pero no habla de si el perpetrador o perpetradora es un hombre o una mujer. De haber sido al revés, seguramente lo hubiesen considerado una... Pero bueno, como es hombre, no vale. Digámoslo así. Seguimos, seguimos con más noticias. La policía de Suffolk apoya la realidad de cómo los hombres son invisibles cuando sufren malos tratos por una mujer. Cosas que pasan. Vamos a verlo en Mankind Initiative. La policía de Suffolk. Hasta el momento, es un hombre que está forzando a una mujer en la calle y todo el mundo se para y le llama la atención. Aquí se invierten los roles. No, 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 no. El 40% de la violencia doméstica es sufrida por hombres. Eso significa que el 60% son mujeres. En fin, por lo tanto, la mayoría son mujeres. Pero no hay una mayoría tan grande de mujeres, al menos según las fuentes de Suffolk en Gran Bretaña. ¿Qué opinas sobre este vídeo? Escríbeme en los comentarios. Te voy a decir yo qué es lo que opino. Que se me hace muy difícil, muy extraño ver esa situación, la segunda situación, como una situación de violencia. Es curioso, sí. Y casi, incluso, creo que si esto se hiciera en España y viésemos ese segundo apartado donde es la mujer que se pone tan violenta con el hombre, yo creo que por la cultura que tenemos aquí en España, hasta incluso en caso de intervenir, intervendríamos pensando qué le habrá hecho este hombre a esa mujer para que esa mujer le trate así. Considerando que sea el hombre el culpable y de intervenir, posiblemente le pediríamos explicaciones al hombre. Fíjate cómo estamos tan sensibilizados con la violencia contra las mujeres, tan incluso en alerta en ello, que cuando vemos una mujer y un hombre peleando y la persona que tiene más agresividad es la mujer sobre el hombre, ni siquiera nos paramos en reflexionar en que pueda ser de otra manera. Y casi le pediríamos explicación al hombre y nos sumaríamos a la mujer. Esto debe decir mucho acerca de cómo tenemos el tarro comido por esta ideología de género. Por lo menos esta es mi reflexión. Pero pasamos a más datos. Por ejemplo, sobre el suicidio. La tasa de suicidio masculino de personas mayores es casi 17 veces mayor que la tasa de suicidio femenino. Es decir, que estamos hablando de que por cada mujer que se suicida, 17 hombres lo hacen. Por tanto, es un dato que debe de alarmar y debe de prevenir de alguna manera que esto suceda, sobre todo en la población masculina. Es más, las personas, los hombres fallecidos porque se quitan la vida, son muchos más, que yo sepa, son muchos más que las mujeres víctimas de violín, por llamarlo de una manera. En España, 2024, existen 497 leyes que discriminan a los hombres. Esto no es igualdad, es discriminación. Dice José Luis Sariego, si te enfada que la ley de amnistía vaya contra el Estado de Derecho, porque vulnera el derecho a la igualdad de trato de todos los españoles, ¿por qué no has protestado contra las 497 leyes que discriminan a los hombres en España? Curioso. Pero seguimos con más datos. Siempre José Luis Sariego, desde que se aprobó la ley de violencia contra las mujeres en 2004, 1.795.805 hombres denunciados resultaron ser inocentes. Ellos, sus familias, sus amigos no lo olvidan. De 2.260.849 denuncias, 1.705.805 personas han sido declaradas inocentes. Esto podría verse de dos maneras. Uno, que existe un sesgo a la hora de dictaminar en contra de las mujeres, puesto que la gran mayoría de las denuncias al final no son reales, o que existe una excesiva facilidad para denunciar a los hombres, y afortunadamente la ley y los procedimientos administrativos lo que permiten, lo que consiguen es depurar claramente cuando las denuncias son falsas, de cuando no lo son. Pero la proporción, si esto fuera cierto, es impresionante, es abismal. La relación es una relación de 7 a 1, es decir, esto significa que cada 8 denuncias, por razones de género, por violencia de género, 7, 7 son falsas. Es tremendo. Y mientras tanto, la vida de esas personas está siendo condicionada por eso. Seguimos con José Luis Sariego, que desglosa esto entre 2005 y 2021. Como ves, en rojo son las denuncias, y en verde los inocentes. La fuente de Consejo General del Poder Judicial, según José Luis Sariego, que dice, impactante estudio. La evidencia demuestra que las mujeres perpetran violencia de pareja, al menos con tanta frecuencia como los hombres, particularmente en poblaciones de adultos jóvenes. The British Psychological Society. Aquí tenemos el estudio, que no voy a leer, pero si quieres, te lo voy a poner en la caja de descripción. Está aquí. Y seguimos con José Luis Sariego, que ofrece una interesante página de ayuda a hombres víctimas de malos tratos y abuso doméstico. The Mankind Initiative. Este es lo que hemos visto del vídeo anterior. Pero para que tengas una idea clara de que sí, existen mujeres que hacen estas cosas, y existen mujeres que también agreden a mujeres, noticias de hace unos días, que es tremenda, porque además ha sucedido a escasos metros de mi casa, prácticamente. Y es esta. Arrestada a una vicina de Murcia, como autora de tres delitos de ag-sec y exhibicionismo ante mujeres. La mujer, que cuenta con una amplia historia delictivo, ha ingresado en prisión. La Guardia Civil ha detenido en mula a una mujer de 42 años con un abultado historial delictivo, como presunta autora de delitos de... no lo puedo decir por YouTube... cometido contra menores de edad. Además de hurto, amenazas, daño, quebrantamiento de medida cautelar, según ha informado fuentes de la Benemérita en un comunicado. La investigación se inició a principio de año, cuando el Instituto Armado conoció la posible relación de una vecina recién asentada en la localidad con varios hurtos. Mientras la Guardia Civil indagaba para esclarecer su relación con estos hechos, la denuncia de tres familias sobre unos supuestos tocamientos y actos intimidatorios contra sus hijas menores de edad dieron un giro a la investigación al constatar que la descripción física de la sospechosa coincidía con la mujer que estaba causando malestar entre los vecinos. Al parecer, había aprovechado la presencia de las menores en un parque para someterlas a tocamientos, actos de silicionismo y amenazas. Fruto de las pesquisas practicadas, se conoció que tanto que también había quebrantado una orden de alejamiento dictada judicialmente para la protección de otra vecina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para aquellas personas que creen que solo existe un tipo de violín, que el 8M sirve para reivindicar y recordar la situación de inferioridad y discriminación de las mujeres, y que se resisten en entender que la igualdad ya la tenemos y señal de que tenemos esa igualdad es ese dato, ese dato que dice UK, que dice el Reino Unido, que prácticamente hay una diferencia mínima entre hombres y mujeres que sufren de abusos y violín dentro del hogar. A mí lo que me sorprende de esto es que se suelen tratar a los hombres desde esas esferas, hembrosferas, para llamarlas de una manera, como seres ajenos a su microcultura, como si fuera una microcultura, la del feminismo, que ha eliminado a todo tipo de hombre de las relaciones, de los círculos de poder, de las decisiones, y que hasta considera al hombre varón como un agente contaminante de las relaciones sociales en general, de la sociedad. Mujeres estas que, sin embargo, son madres de hijos varones, son hijas de padres, que han tenido abuelos varones, y que posiblemente, sí es cierto, puede que hayan sufrido daños, traumas incluso, por parte de esas figuras, figuras masculinas a su alrededor, puede ser, pero que de ahí proyecten todo el trauma que hayan sufrido debido a ello y lo generalicen al resto de la sociedad, creyendo que el resto de la sociedad es una extensión, una proyección de lo que es su microcosmo, de lo que es su círculo restringido, su experiencia personal, no deja de ser una forma autoritaria de querer imponer el propio punto de vista y no aceptar que su realidad, por las razones que fueran, no ha sido como la de otras personas, como la de la gran mayoría de las personas. No quieren aceptar, de hecho, su condición de haber sido víctima posiblemente de abusos, y como se niegan en aceptarlo porque eso les duele, lo que pretenden hacer entonces es colectivizar su sufrimiento endosándoselo a los demás, en un enésimo acto de mentalidad socialista que pretende siempre dessocializar todo lo que son las condiciones desventajosas, todo lo que preocupa, todo lo que genera malestar, todo lo que provoca agravios para una persona, pensando que ese mal de mucho, que es consuelo de tontos, les ayuda así a aliviar su malestar y sentirse un poquito mejor. Son personas tremendamente infelices, que dentro de su infelicidad y desde su infelicidad, lo que tratan de hacer es negar a las otras personas la posibilidad de tener una vida mejor, de aspirar a situaciones mejores, de disfrutar de condiciones que ellos no han tenido la suerte de disfrutar. Son aquellas personas que pretenden partir las piernas y hacer que los demás se conviertan en cojos porque ellas son cojas. Y desde esa infelicidad, desde ese rencor, desde esa condición patológica y traumática, no pueden hacer el bien, no pueden construir una sociedad mejor. Lejos de construirla, lo que hacen es impedirnos a nosotros ser felices con los que tenemos y disfrutar y ser agradecidos por la suerte que tal vez hayamos tenido, a diferencia de ellos, de poder disfrutar de mejores condiciones. Esta es mi reflexión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Escríbeme en un comentario. Estaré pendiente de leerlo para poderlo contestar. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando y reflexionando sobre la realidad, sobre la actualidad, para darnos cuenta a veces de cómo las personas la perciben y valorar si nos conviene comprar el relato de otros, si ese relato nos hace más felices o si tal vez haya otros relatos que nos permiten estar mejor con nosotros mismos, tener una salud mental más saludable. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Un beso y nos vemos en el próximo.